Con la campaña electoral más polarizada en la historia de Brasil, Bolsonaro ganó las elecciones enfocado en desprestigiar a su contendiente a través de las redes sociales. El polémico candidato que llegó a la presidencia de la sexta economía mundial tiene 63 años. Se llama Jair Mesías de nacimiento Bolsonaro y promete sacar a Brasil de la profunda crisis económica, política y moral en la que lo sumieron los escándalos de corrupción del Lava Yato, la enorme inseguridad y el descrédito de la clase política. Nacido el 21 de marzo de 1955 en la ciudad de Campinas, interior de Sao Paulo, Bolsonaro es descendiente de inmigrantes italianos. Estudió en la escuela preparatoria de cadetes del ejército y se formó en la Academia Militar de las Agujas Negras en 1977. Durante meses no le tomaron en serio, pero al final su puesta en escena como patriota, hombre honrado y amigo de los militares, acabó calando en cada vez más electores. Cuando declaró su voto en el proceso de impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, hizo un homenaje al coronel torturador Carlos Alberto Brillante Ustra. Es terrible escuchar durante una sesión del Congreso a alguien votar en honor al mayor torturador que este país jamás conoció. Es lamentable. Sus posiciones referentes a la defensa de los militares, el porte de armas, además de declaraciones prejuiciosas y discriminatorias contra personas negras, mujeres y homosexuales, generan polémica. Todos saben que usted es un machista, racista y homófobo. Racista, machista, homofóbico. Pese a esto, Bolsonaro lideró las encuestas. Brasileños conservadores ultras que exigen abiertamente un gobierno militar que les salve del comunismo, según explican. Su símbolo, un dedo índice que apunta como una pistola. Un gesto que él ha hecho popular el candidato presidencial Jair Mesías Bolsonaro, un exoficial paracaidista. Sus seguidores le llaman mito o capitán. El también admirador de Donald Trump y del senador Marco Rubio propone una política económica entreguista al sector privado. Jair Bolsonaro tomará posesión de su cargo el primero de enero de 1919 hasta enero de 2023. Desde la redacción internacional Irma Shelton Tassé.